ZOMBIE APOCALYPSE y ahora seguimos el coche del spinner me he comprado la pintura de las llamas que cuesta 50 monedas de nada y aquí os dejo un pequeño gameplay para que veais el coche dejar un like, un comentario recordad suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!